Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 16, versos 1 al 15 Parábola del mayordomo infiel Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico, que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó, entonces uno por uno, a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? Le contestó, Le debo cien barriles de aceite. El mayordomo le dijo, Aquí está tu vale, siéntate enseguida, y haz otro por cincuenta solamente. Después, preguntó a otro, ¿Y tú? ¿Cuánto le debes? Este le contestó, Cien medidas de trigo. Le dijo, Aquí está tu vale, haz otro por ochenta solamente. El amo reconoció, que el mal mayordomo, había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que, cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo, son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo, que usen las falsas riquezas de este mundo, para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes, en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco lo tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo, ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y quiera al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo, Ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Esta parábola trata de la habilidad de un administrador que derrochaba los bienes de su amo y que al ser descubierto, astutamente hizo trato con los deudores, disminuyendo considerablemente sus deudas, para que ellos les ayudasen cuando se quedara sin trabajo. Las palabras de Jesús sobre la sagacidad de este administrador no son una alabanza a las artimañas que utilizó para beneficiarse a sí mismo, sino un reconocimiento de la sagacidad que tuvo para resolver el problema que tenía y para enfrentar el futuro que le esperaba. Esta parábola va dirigida para todos los que conocen a Dios, los que son hijos de Dios. Vemos que este mayordomo era un hombre que desperdiciaba lo que no era suyo y no lo administraba bien. Debemos saber que nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos da en la tierra y por lo tanto debemos ser buenos administradores y no dejar que la ambición y el pecado nos desvíe y como consecuencia que nos quedemos sin recompensas y perdamos nuestra mayordomía con nuestro Padre Celestial. Esta parábola nos puede confundir al ver que el mayordomo sigue actuando sagazmente. Pareciera contradictorio porque dice alabó el amo pero se refiere a él como el mayordomo malo. Notemos que no lo alabó por hacer sus estrategias sino por lo que pensó hacer de una manera inteligente para proteger y asegurar su futuro. Esto no quiere decir que su amo aprobó las acciones del mayordomo porque es obvio que en la Biblia encontramos esa conducta como reprochable. El propósito de Jesús no es alabar al mayordomo por su deshonestidad porque Jesús mismo lo llama mayordomo malo, injusto. Lo que Jesús resalta y quiere que nosotros desarrollemos es la sagacidad que demuestra aquí la prudencia. Lo inteligente que fue el mayordomo para pensar y asegurar su futuro y ser un buen previsor para que no le faltara nada. Jesús nos enseña que así como es el hombre rico que no conoce de Dios, guarda sus riquezas terrenales y administra bien su futuro. Así debemos ser los hijos de luz, tener por prioridad acumular las riquezas en los cielos. Debemos ser prudentes, sensatos con los bienes y dones que el Señor nos da, sembrando siempre para lo espiritual con inteligencia y sabiduría. Aún en lo poco que Dios nos dé, debemos ser fieles, porque en un futuro el Señor nos confiará mucho, ya que demostramos ser fieles en lo poco. El dinero en sí no es malo, el amor al dinero sí lo es, el deseo de ser ricos, porque destruye la fe, destruye todo lo bueno. Primera de Timoteo 6.10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso no debemos poner en primer lugar a las riquezas, porque esto nos ataría aquí en la tierra y nos alejaría de las riquezas celestiales. También nos dice Primera de Timoteo 6.17-19, A los ricos de este siglo, manda al Señor que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les podrán disfrutar de la vida eterna. Lo que el Señor desea enseñarnos en esta parábola es que seamos sagaces, prudentes en cómo usamos los bienes que Él nos da, que debemos usarlos mirando hacia la eternidad, demostrando así que podemos ser fieles con las verdaderas riquezas que son las riquezas espirituales. Si nosotros no usamos nuestros bienes materiales apropiadamente, terminaremos desviándonos y sirviendo a lo material. Pero si la usamos apropiadamente, servirán para ganar recompensas celestiales. Oremos conforme el Evangelio de hoy. Señor, hemos de darte gracias por esta palabra. A través de ella edificas tanto nuestra vida, llenas nuestro corazón y quieres que cada uno de nosotros busque en todo momento servirte con lealtad. Ayúdanos a apartarnos de la vanagloria de esta vida, de los deseos de esta vida y a convertirnos en buenos administradores tuyos. Que nuestro corazón no se vaya tras las cosas de este mundo que en realidad no nos acercarán a ti, sino que nuestro corazón siempre vaya en pos de ti, en pos de tu amor, en pos de vivir haciendo tu soberana y santa voluntad. Ayúdanos, Señor, para que cuando nos llames a cuentas nosotros seamos siervos fieles en los cuales tu nombre se ha levantado y tú te agrades en medio de nuestras vidas. Gracias hemos de darte Padre Celestial por tu amor, tu gracia y tu verdad. Te pido que bendigas a mis hermanos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.